Bienvenidos Makeupcitos, esto es Makeup Story. ¡Comenzamos! Pues, ¿qué creen que voy a hacer ahora? ¿Me ven como estoy? Obviamente no me veo nada agradable para algunos, pero sinceramente uno debe de estar feliz como es. Entonces, en este caso, porque ando así, de chamabosa, será porque realmente así me levanto y en este caso lo que vamos a hacer va a ser, pues ahora sí que peinarme y maquillarme. Yo tengo pronosticado que 20 minutos me va a tardar o menos, según yo. Según sé si me va a tomar el tiempo y va a estar sobre mí hacerme un conteo de cuánto me tardo realmente para hacer un maquillaje rápido, un peinado rápido, porque me tengo que ir a jalar y pues no es como que tenga mucho tiempo. Entonces, voy a usar lo que en la anterior cápsula habíamos dicho sobre cargar lo básico. En este caso, pues esto es lo que yo uso y pues ahora sí que a empezar y corre el cronómetro. ¡Vámonos! Me voy a quitar las lentes porque si no lo hago después no puedo. Entonces, ¿listas así? ¡Listas! ¡Vámonos! ¡Cuenta! ¿Qué hago primero? ¿El peinado o el maquillaje? No, yo creo que al peinado. ¡Al peinado! ¡Sobres! ¡Vámonos a peinar! En algún momento me voy a tener que levantar porque yo después no puedo, ¿verdad? En este caso, yo ya traigo el cabello seco porque pues ahora con el tema de botecito, tenemos que lavarnos, es chiste local, chiste local. Tenemos que lavarnos el cabello en la nochecita. Entonces, yo ya traigo mi cabello limpio y en este caso, pues nada más voy a planchármelo. ¡Grasas a Dios! Tengo el cabello lacio. Entonces, prácticamente ya está lacio mi cabello y no se batalla tanto. Oigan, pues ¿qué creen? Con ese tema del botecito, pues realmente sí es grave, pero en este caso, para las que trabajamos muy temprano, nos ayuda a resolver que nos tenemos que, pues obviamente, lavar el cabello en la noche y a la mañana le das una pasadilla, ¿no? Me acuerdo, les voy a contar un chismecillo. Me acuerdo cuando trabajaba en un canal, que no les voy a decir cuál, nombres no. Si no me digan nombres, que digan nombres. No, no, no. Nada de nombres. No, no, no puedo decir, es un canal allá por allá por, pues para allá por, no, por allá por esas zonas. Este, entraba, ¡ay! No digan nombres. Entraba super mega temprano. Bueno, les voy a decir, realmente, me levantaba a las tres y media de la mañana. ¿Pueden creer? Creanme que me pasó varias cosas y detalles en la madrugada. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo llevo en esto? 17 minutos. ¿Qué? No, me quedas 17. ¿Me quedas 17? ¡No, este sí! ¡No me asustes! Bueno, en ese entonces, me levantaba a las tres y media de la mañana. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que me veían cuando llegaba? Creanme que me paraban en tealcohólicas, me paraban, este... Bueno, no me paraban. Pasaban y toda la gente saliendo de los baresillos y yo toda remojada yendo a trabajar. Bueno, en ese entonces, les digo, trabajé en ese canal y pues ya se imaginarán, ¿no? Uno como llega. ¿Qué tenía que hacer? ¡Ay! Hago esto con cepillo. ¿Cómo te hablo? Este... Tenía que hacer esto. Realmente no podías estar... Tú como maquillista o como peinadora, pues no te ves bien el hecho de que estés trabajando en un lugar y que estés así todo el día. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, llegaba y entre conductora y conductora, pues yo me peinaba un mechón. Y me peinaba otro y me peinaba otro. Al grado que parecía que iba a salir a cuadro, según yo, ¿verdad? Llegaban las conductoras y me decían, ¿qué onda contigo, Benny? Vas a salir a cuadro. ¿Cuánto tiempo llevo? Te quedan 16 minutos. Muy bien. O sea, ¿cuánto estoy en el peinado? ¿Como cinco? Más o menos. Bueno. Continuando. Entonces, estamos de acuerdo que cuando eres maquillista, estilista, peinadora y todo eso, tienes que poner el ejemplo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Sí, sí, aprendí. ¿Sabes qué? Este... Pues tienes que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí realmente aprendí lo que estoy haciendo ahorita. Siempre te traen contando el tiempo. Siempre, siempre. Ya llegaban conductoras... No voy a decir nombres. Nombres, nombres, nombres. No voy a decir nombres. No. Pero tú sabes quién eres. Galilea no te dijo. Bueno, no llegué hasta esos, este... Niveles. Pero bueno, había conductoras que me llegaban empacadísimas. Que tenía que peinarlas en 15 minutos. No, hombre. ¿Estás de acuerdo que 15 minutos para secar, para empezar, y luego peinar, pues no se daba? A lo que voy, ya no voy a decir nombres. A lo que voy es que en ese trabajo me enseñaron a trabajar bajo presión. Y en este caso, pues obviamente, esos 15 o 20 minutos que me daban para yo poder hacer un peinado y un maquillaje, o ayudarlas a retocarse su maquillaje, pues lo hacía. Entonces, ahorita estamos aplicando, pues esa técnica de que sí realmente te puedes arreglar en 15 o 20 minutos para ir a trabajar en la escuela. Estamos de acuerdo que estamos lindas así. Pero hay que ayudarnos un poquito. Y tampoco pasar, pues obviamente, como les digo, ser maquillista, ser peinadora y siempre andar como Chucky, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo llevo? ¿Qué tiempo llevo? Bueno, ¿siguiamos? Mira, ya llevo, yo creo que ya voy a acabar. Me faltan dos mechones. Obviamente, o sea, no vayan a empezar a criticar y a decir, ay, te estás dejando ahí la raíz media cucha. Eso no se va a ver, hombre. Al final de cuentas, lo que importa es lo largo. Así que, contando, siguiendo con mi historia y mi show, pues realmente, como les digo, eso te ayuda a ser ágil con tus manos y a darte una ayuda. A ser ágil con tus manos para el peinado y maquillaje. Entonces, este, aclarando. Entonces, este, ya yo tuve, pues esa virtud de aprender y de que aunque mis conductoras llegaran tarde, pues obviamente me dieron agilidad, agilidad más bien en mis tiempos, en decir, ¿sabes qué? Puedes sacar un peinado en menos o en 15 minutos. Hay muchas cosas y muchas anécdotas que me han pasado ahí. De hecho, en tele, a veces... Ay, es que me tengo que parar primero. Nada más para hacer este último pedacito. En tele, a veces, no es todo como lo ven. A veces sacaban las conductoras... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sacaban las conductoras a medias. Pero, en cuadro no se notaba. Era un tip. Nada más le hacía los laterales y le ponía una pinza y decía, así, no te vayas a mover de lado para otro, porque se te va a ver en la pinzota o lo que traes acá. Entonces, así salía. Y luego ya regresaban y las terminamos. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí yo voy a acabar. Digo, a como me veía, creo que sí también. Digo, a como me veía... Ahí voy, ahí voy. A como me veía, sí voy a ver un cambiazo, ¿no? No me digan que no. Ahora, ya media peinada... Yo no sé cómo me estoy viendo detrás. A ver. Sí, sí, ¿cómo se ve detrás? Chula, no, te falta detrás. ¿Me falta un pedazo o qué? Bueno, ahí me da la raíz. Yo creo que es la que se me da. Pero, hombre. O sea, de andar con la cebolla y... De... Arriba. ¿De relax? De atrás. ¿Aquí? Sí, aquí. Ok. De atrás, de atrás, de atrás. Andale. Bueno. Ahí ya me veo chula re bonita con mi color. Que es natural, por cierto. Bueno, no es cierto. ¿Cómo no? Bueno, ahí el peinado ya está. Ahora hay que hacer algo por mí. Ahora sí, ¿cuánto? Pues sin disancias, ¿qué ya no me estás tomando el tiempo? Te quedan 10 minutos. En 10 minutos tenemos que hacer esto. Si yo puedo, tú puedes. Así que no inventes. Entonces, ahí vamos. Yo, la verdad, tengo mucha peca o mancha, yo no sé. Porque aquí los calores son de qué, 40 grados. No sé cuánto estuvimos ayer, pero parece que abres un horno y el mismo aire caliente quema la cara. Entonces, pues hay que cubrir un poquito todo ese, ese business. Bueno, les iba diciendo. El hecho de que, digamos, no, es que no me da tiempo. Te puedes levantar o separar 15 minutos para hacer algo. Algo básico. Algo que realmente, pues te puede ayudar en tu día. Ya a lo mejor, como lo que traemos también que les dije de su, de su cosmetiquera. Que traigan sus toallitas húmedas, que habíamos hablado anteriormente. Que algo que se me pasó en la anterior cápsula. Este. Les di todo, lo básico y todo. Y reñita, ¿y con qué no íbamos a poner? O sea, no me dije, no dije brochas. Y realmente, muchas, y ustedes no van a dejar mentir, usamos los dedos. Y hay cosas que sí se pueden poner con dedos. Pero, realmente, hay que traer unas cuantas brochas, que no son muchas. Yo tengo cuatro, bueno, cinco. Que esas te van a ayudar también a sacarte un apuro. Entonces aquí, bueno, yo ya puse con mi quesito, poca base. Porque, pues, es de día. O sea, la verdad es de que aquí nada más para no vernos tan así como que manchados o así. Aquí yo ya me puse mi base. Yo, como les había dicho también anteriormente, pues, obviamente, hay correctores más pequeños, productos más pequeños. Yo aquí traigo mi, pues, ahora sí que todo mi, mi, ¿cómo se le dice? Se acaba el tiempo. ¡Ah! ¿Cómo se le llama? Correcto. No, hombre, la tabla, la tabla o esta, ¿cómo? ¡Esta cosa! Bueno, esto sí lo voy a poner con el dedo. Es el corrector porque, pues, yo sí, la verdad, tengo ahí medio, pues, como me levanto bien temprano, chiquillas. Yo soy madre luchona. Entonces, yo a las 4.45 me levanto, entonces sí tengo ojera. Aquí ya me estoy poniendo lo que es el corrector, poquito corrector. Voy a pasarlo también en lo que es el área del párpado. Área del párpado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, 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 no, hombre, me estás apurando mucho! Ya sé, no, no, ya, yo sí puedo, sí se puede. Si yo puedo, tú puedes, te lo vuelvo a decir. Voy a poner en el párpado para que la sombra, o la poquita sombra, aunque no me voy a maquillar tanto, como quiera, dure. Ok, aquí, pues, ya me puse, sombra, espérate, ahí me voy un poquito como que en gasparina, pero ahorita vamos a resolver todo este, este business. Aquí, sí voy a poner también polvo, polvo, el mío es polvo suelto, puede ser compacto también. Aquí voy a poner mi polvo para sellar un poquito lo que es el corrector o base que me puse arriba, ¿sí? ¡Ay, sombra! ¿Qué falta? ¿Cuánto falta? Siete minutos. ¿Siete? Ok. Aquí voy a usar las sombras, que la verdad, pues, están muy prácticas y caben en una cosmetiquera. Voy a usar un tono medio rosita, porque también es, pues, obviamente, es como decimos de día, y es para andar trabajando. Aquí la voy a quitar tantito, miren. Voy a poner lo que es en la cuenca, lo que es la sombra. Mi sombra va a ser muy ligera. Y va a ser solamente en el área de la cuenca. Vamos para el otro ojo. Aquí voy a usar solamente, yo creo que dos sombritas. Y esto va a ayudar a que no me veo tan pálida para llegar un poquito perruchis al trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Con el tiempo, o sea, sí? Llevan seis minutos. ¿Me quedan? Sí, seis minutos. Llevan seis minutos. Ahí, pues, mira, va cambiando la cosa. Voy a usar una media rosita, y esto lo voy a poner con el dedo, para dar como que un efecto así de... De que estoy bien despierta, que no tengo sueño, no ando desvelada. Entonces, este brillo va a hacer que me ayude a verme un poquito más fresca, ¿no? En este caso, vamos a poner un delineado con líquido. Y, pues, me iba a levantar, pero no, mejor no. Aquí, mira. Aquí, si aquí ya tengo un espejito. Va a hacer el delineado. Oigan, hay unas que hasta se ponen pestañas ya fijas. Y eso está chido porque te quita un paso importante, que realmente ahorita no me voy a poner pestañada. Me voy a poner nada más lo que es el rimel. Y ya se acabó. Esto es algo like y rápido. Oigan, aquí me estoy haciendo mi raya. Rápido, porque te quedan cinco minutos. Ay, no, hombre. Mejor no te hubiera dicho que me contaras el tiempo de sí. Nada de creer. No, sí, es importante para que vea que sí podemos... Ay, espérame, espérame, ¿por qué? Si hablo después me queda todo cucho. Como carretera soltillo. Entonces, pues, la verdad. Aquí, miren, me voy a delinear. Voy a taparme tantito. Pero acá está, mira, acá estamos. Aquí estoy haciendo el delineado. Es que, ¿saben qué? Yo cuando me hago el delineado, siento que pierdo el equilibrio de mi mano al estar hablando. Entonces, como les iba diciendo, vamos ahí a hacer un delineado. Y después de este delineado, que ya estoy por ahí medio a acabar. Yo creo que esto es lo que me quita más tiempo, Ceci. Rápido, rápido. El delineado. Entonces... Espero que te salga derechito. ¡Ah! Creo que me va a salir como que carretera soltillo, no sé. Entonces, este... O por la hipota. ¿Tú qué dices? Te vea el ojo así. Todo bonito. ¡Ay, qué bonito! ¿Eh, qué tal? Aquí, después de esto... ¿Qué hice? Pues me... Sigue cambiando la cosa. O sea, ya no me veo tan plazo. Aquí, lo que sigue es que voy a poner un poquito con una brocha también, que es así. Está medio gordita para que nos sirva para difuminar. Vamos a poner tantitito... Voy a volar a rastro. Tantitito en lo que es en las orillas. Así, bien poquito. Para dar un poquito de profundidad. Y más, por ejemplo, en el caso mío, que yo ya tengo el patajo caído. Entonces, tengo que ayudarme un poquito con esto para resaltar y levantar y abrir mi ojo. Si no... Pues no, no, no me voy a ver también. ¡Tres minutos! ¡Un zoom! ¡No, hombre! No, deja tú. Que si llego tarde... Si llego tarde, pues me regresa. Retacho para atrás. Y esto no se puede así. Pero, si llego así bien perruches, me va a decir... ¡Ay, pues aquí vas te levantas para maquillarte! Y me va a decir... Disculpame, pero en 15 o 10 minutos yo ya estoy lista. Entonces, en este caso... Bueno, ya pusimos la sombrita, ¿verdad? Vamos, porque esto está... Voy a continuar con... Ya, porque esto ya es rápido. Esto es un poquito de... Como dar como para contour. Voy a ponerlo rápido. Aquí. Ahorita también vamos a poner un poquito de... Rubor. Pero esto nos va a ayudar... A que también nos veamos chapeadas, saludables. Y... Dos minutos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La nariz... Espérame. Pero no te puedes salir sin estarte... Haciendo la operación de la nariz, ¿eh? Eso es... Aunque se te haga tarde, hazte la operación de la nariz. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Ahí, para que no se vea tan bien el... A lo mejor la base tan blanca. El rubar. Este es un rubar que yo traigo tan bien pequeño. Y es color como tipo coral. Ahí sí, ya lo que tú gustes. Que en este caso yo creo que no combinaba tanto con mi sombra rosita, pero... Lo voy a ver arregladita. Falta. Importantísimo en un ojo. ¿Qué es? El rímel, la pestaña, la pestañuca. Pues obviamente yo no traigo pestañuca. Pero, si me voy a poner una buena cantidad de rímel para que esto ojo... Pues me hace ahora, miren. Entonces, esta capa me va a servir para abrirlo. Un minuto. Si han dado caso, si han dado caso, no alcanzas a dar las tres capas o cinco que está de acuerdo que a veces nos damos para poder que se vea así que saturadita la pestaña, pues aquí no me da chance, ¿verdad? Entonces eso lo voy a hacer como que en mi hora de comida, allá en el trabajo, o esas veces que de repente te sales como que asorbiada y te echaron una pestañada de ojo porque andas desvelado al baño. Y no me digan que no lo hacen. Que se van al baño a echarse un coyotito. O no, Ceci, no te hagas. Tú me has dicho, Ceci, que de repente te vas porque tienes dueño al baño y aquí sutilmente como que traigo diarrea. Aquí está mi jefa, no diarrea. No es cierto, es show. Ya sabe que es show. Oigan, acuérdense que la ceja también se tiene que hacer. Yo traigo como que ahí medio pigmentado, pero no sé de hacer esto y lo hice. Pero bueno, son mis cosas. Pero cuando estoy con la clienta no lo hago. Ay, ya mejor me callo, hablo mucho. ¡Ah! 60 segundos. ¡Híjole, no, hombre! Dame un minuto de regalo. ¡No! ¡No! No, aquí tengo, este, la autoridad dijo que no. No, es más, mira, ahorita que acabe y que porque esto ya, o sea, me voy a parar e irme. Ahorita que ya vaya, ahí les muestras a las chicas el cronómetro porque me estuvieron tomando tiempo. ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo que tal? ¡Vámonos, miren, nada más brillito! ¡Vámonos, ya, ya! ¡Ya! ¡Mírame! ¡Ya, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, espérate! Nada más esto. 20 segundos. Es que esto es importantísimo porque si no, no se ve el ojo así como que abierto. Rayita por abajo. ¡Vamos, vamos! De la, de la sombra, digo, de la sombra, oíla, de las pestañucas, para que se vea así como que rasgado el ojo. Como si fuera... 8, 7, 7, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ya me voy porque esto es una presión enorme. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, ya! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Y las redes sociales? ¡Amuérdense! Dije que un minuto de regalo. Acuérdense, cualquier sugerencia, crítica, lo que se quieran decir o quieran poner. Síganme en las redes. ¡Bye! ¡Chau!